El abogado Héctor Coronado Es el director de seguridad de Hewler Packard para América Latina Ha sido conferencista magistral hoy en la Exposeguridad México Con un tema de manejo de crisis Bienvenido Muchas gracias Víctor, te agradezco la invitación Gracias a ti, es un honor tener a una persona de tu talante Y de tu experiencia aquí en la Exposeguridad como conferencista Y también en el webcast de Ventas de Seguridad Y la Asociación Latinoamericana de Seguridad Voy a leer un corto bio tuyo Y después pasamos un poquito a las preguntas Sobre el tema que le diste hoy de manejo de crisis Con gusto Entonces Héctor Coronado Es el director de seguridad para América Latina de Hewler Packard Como ya lo dije Héctor es abogado Tiene una maestría en Derecho Criminal Y tiene más de 20 años de experiencia en seguridad Ha obtenido un sinnúmero de certificados en seguridad Incluyendo CCP, CPP y DS Y también ha asistido a cursos internacionales y nacionales en materia de seguridad Asimismo cuenta con experiencia de seguridad en el ámbito regional En empresas como Dell Como agente de seguridad para América Latina Y Centroamérica México y Centroamérica de Dell Y actualmente Nuevamente lo digo Es el director de seguridad de Hewler Packard para América Latina Héctor muy interesante la conferencia que le diste hoy Sobre el tema de manejo de riesgos Bien nombrabas tú en la conferencia que es un tema ¿Cuántas crisis hemos tenido en México en las últimas dos semanas? Decías tú Lo de los temblores, lo del popo, del volcán Y hablabas ahora también del tema de las elecciones presidenciales Lo que puede representar potenciales crisis para las empresas ¿Por qué es importante este tema de manejo de crisis para las empresas? Claro, es una buena pregunta El manejo de crisis dentro de una empresa Debe estar integrada dentro del plan de negocio Finalmente hablando de una empresa Una empresa es un negocio y busca también la rentabilidad de la misma La crisis per se Es una situación que no es No podemos predecir El problema de la crisis que tiene un impacto sustancial al mismo negocio Cuando impacta una crisis a un negocio Puede impactarlo en diferentes sectores Podría ser a las personas que es el activo O la parte más importante de las empresas Así viene siendo a la rentabilidad de la misma Y ahí la imagen o reputación Por lo mismo una empresa hoy en día no se puede permitir Realmente no enfrentar o no tener un plan de manejo de crisis Y la crisis como platicaba hace un rato Tenemos ejemplos todos los días lamentablemente De desastres naturales Hasta situaciones provocadas por el ser humano Bueno, un poquito hablando ya del tema de la conferencia Y no sé si tengas esa radiografía O tengas esa información Pero yéndonos un poquito al tema de la conferencia ¿Están en México preparadas las empresas Para manejar crisis de seguridad? Así se titulaba Y era una pregunta un poco abierta Desde mi punto de vista En la conferencia no llegaba a una conclusión O no de una respuesta Sin embargo, desde mi punto de vista Yo creo que mucho más de lo que estábamos hace 5 años Hoy en día, por situaciones propias o naturales Que hemos vivido Las empresas son más sensibles Lamentablemente en el caso específico en México O en Latinoamérica La violencia y los incidentes son de día a día Por ende, el negocio es más sensible La cultura de seguridad La cultura de manejo de crisis para los directivos Considero que es uno de los puntos cruciales que lo tienen Hay que distinguir, obviamente, las empresas Hay empresas multinacionales En donde tienen ya una cultura corporativa de manejo de crisis En donde finalmente hay que seguir esos parámetros Esas reglas, esos procesos Hay otras empresas La pequeña y la mediana empresa Que aprenden un poco más del manejo de crisis Y de un inicio, como lo fue la seguridad De una manera más empírica Hoy en día, considero que están mejor capacitados Y consideramos O considero que hay profesionales con un mucho mejor manejo de esto Entonces, respondiendo a la pregunta No al 100% Sin embargo, sí estamos en un mucho mejor escenario que antes ¿Tienes alguna información del resto de América Latina? Dado tu cargo de gerente de seguridad para América Latina De una empresa tan importante como Hewlett Packard ¿De cómo está el panorama? Refiriéndome a la misma pregunta en otros países de América Latina Sí, bueno, hablando Obviamente tendría que ser Tocar algunos números Y algunos de la información financiera El punto, si vemos los países Donde hoy en día hay mayor inversión Y perdón, no quiero que parezca una Una plática de negocios Pero como platicaba en un inicio La crisis Y lo hablé un poco en la conferencia El personal y el profesional de seguridad Hoy en día Tiene que estar muy enfocado Al negocio Y tiene que hacer esa empatía Y conseguir los mismos objetivos Regresando un poco a tu pregunta Es muy importante ver Donde hay inversión Y donde hay crecimiento Donde hay inversión Y donde hay crecimiento El impacto para la empresa En caso de una crisis Podría ser mayor Tendríamos que ver entonces Dos factores Factor uno Es donde tenemos mayores riesgos De una crisis Crisis de cualquier tipo Que viene siendo Obviamente la vulnerabilidad Que podría ser Que será la probabilidad Y el impacto La afectación a la empresa De acuerdo a ese parámetro O esa gráfica Se hace el análisis de riesgo En el análisis de riesgo Ejemplo México-Brasil Donde serían los países Donde hay una inversión importante Por parte de las empresas Inclusive crecimiento En el caso de Brasil O Chile Que es un país en crecimiento También Colombia Que es un muy buen ejemplo Donde no solamente En la ciudad de Bogotá Sino Medellín Ha habido un crecimiento importante En los últimos años Lamentablemente También va de la mano Algunos factores delincuenciales O que podría ser potencialmente De crisis Es decir Hay países hoy en día Como es México Como es Brasil Que por naturalezas Y por razones obvias Podrían estar más familiarizados Al manejo de una crisis Por ciertas empresas Sin embargo Tenemos mercados emergentes En donde no están No tienen esa cultura aún Porque no han tenido Esos problemas Sin embargo Está en un muy buen momento Para poder aprender Del resto de Latinoamérica Para poder implementar Los programas Siempre se puede aprender Algo de una crisis Crisis Sinónimo de renacer En el ámbito de los negocios Se maneja ese mismo concepto Siempre hay que aprender Algo de una crisis O se puede prevenir el impacto Minimizar el impacto De una crisis Corregir los planes De contingencia Para que esto Para que sea menor el impacto Claro Y también dependiendo Me imagino De a qué te enfrentas Si es una catástrofe natural O es un fenómeno Enfrentado por el ser humano Particularmente dentro En el ámbito Digamos De tu vida profesional De 20 años Has tenido que manejar Alguna situación crítica Que nos puedas comentar Algún ejemplo Sin obviamente Que nos des información confidencial Sí, claro A lo mejor no va a dar Muchos detalles Pero crisis Tuve una Este fin de semana Manejo de crisis Tuvimos hace Un par de semanas Hay ejemplos Que pueda mencionar De la Vox Populi Es por ejemplo El caso de la influenza El H1N1 En donde el manejo De crisis Para la empresa Fue una situación Que para el resto Del mundo Porque fue una pandemia Finalmente No se conocía Inició en la Ciudad de México En el caso de nosotros No había expertos Y empezamos a recabar información Obviamente Tenemos los procedimientos Pero nadie es experto De una situación Que nunca has vivido Pero finalmente Es mucho más fácil Para una empresa Cuando tiene Entrenamiento previo Y procedimientos En sitio Para manejarla Lo que sucedió Hay algunas claves importantes Uno fue Recibimos la información Empezamos a analizarla Tuvimos que activar El comité de crisis Tendríamos pros y contras Durante todo el manejo Una de ellas fue Se atraviesa el fin de semana Poder contactar A todo el comité de crisis Tomar decisiones Si los empleados Entran o no entran Hay que considerar También factores Comentaba hace rato Situaciones de negocio Es muy fácil Pensar como seguridad No corro el riesgo Cierro la operación Pero al final La empresa es un negocio Y no te puedes permitir Cerrar la operación Si realmente El riesgo de la crisis No lo amerita Y viceversa Si finalmente Obviamente Tomas decisiones No correctas Puedes causar Inclusive muerte De empleados O la afectación Puede ser mucho mayor El punto medio Es muy complicado Tomarlo Se tomaron las decisiones Conforme fue evolucionando Es una situación De monitoreo Comunicación Oportuna O comunicación directa Tanto interna Como externa Y finalmente Tomar las mejores decisiones En el momento Que se tiene que tomar Fue una gran experiencia Porque El aprendizaje Que tuvimos Se puso en práctica No solamente en México Sino a nivel mundial Se activaron otros Comités de crisis De forma paralela Y en lo personal Fue un buen Muy buen aprendizaje El de El caso específico De la De la influenza H1N Si, escuché que Digamos Todo el procedimiento Que utilizó México Y el plan de emergencia Inmediato Y las medidas Extremas que se tomaron Fueron muy importantes Para prevenir Que se expandiera La influenza En el cargo tuyo Como jefe de seguridad Para América Latina ¿Qué otras áreas manejas? O sea, tú manejas Todo lo que es La parte de seguridad corporativa Seguridad electrónica Manejo de crisis De una multinacional De un territorio Tan grande como América Latina Es un trabajo Que te mantiene muy ocupado ¿Qué otras áreas Involucra? Y me imagino Que también tienes Que estar muy Comunicado Con la parte de finanzas Con la parte de producción Con la parte Entonces Es un puesto importante Dentro de la corporación Sí, correcto Es crítico El área de De seguridad En la que estoy Que es Global Security Group Bueno Es un abanico En el cual Tenemos una participación En todas las unidades De negocio De una u otra manera Por citar algunas Que tú ya comentaste Es la cadena Del suministro Protección ejecutiva La administración De los guardas De la recepción Que es el punto De control de accesos Los mismos procesos Las auditorías Etcétera Es un sin número Para más o menos Darte una idea De la operación Que tenemos Estamos hablando Presencia en todos Los países de Latinoamérica Estamos hablando De aproximadamente 40 mil empleados Y el tipo de operación Muy diversa ¿Qué es importante? Conocer a tu cliente Conocer a mi cliente ¿Qué tipo de operación Tenemos? ¿Cuáles son sus objetivos? Y mis objetivos Alinearlos a los objetivos Del mismo negocio A los negocios De la misma empresa Obviamente Los objetivos De seguridad Son unos objetivos Como podría tener Cualquier persona O área de ventas En mi caso Los tengo con Balance Scorecard En donde manejamos La parte operacional Financiera Estratégica Y obviamente Financiera De las personas Y esos puntos Van alineados A la estrategia De la misma empresa Porque no podría yo Ir con una visión De seguridad Diferente Perdón A la que tiene Hewlett Packard Para eso Una de mis estrategias Es tener un acercamiento Muy cercano Con las unidades De negocio Participo Y tengo la oportunidad De tener pláticas Y discusiones En los nuevos proyectos Platicadas hace rato En los mercados emergentes O en No sé Si hay un tipo de evento O crisis Tocan base conmigo Crisis me refiero No necesariamente A una crisis activa Sino a una crisis potencial Desafortunadamente Eso me permite Tener una visión Platicada en la reunión En la conferencia El día de hoy Más holística En donde puedo conocer Un poco más El riesgo De mi cliente Sus necesidades Para darle un buen servicio Bueno La pregunta iba Un poco más encaminada Obviamente Tú estás trabajando Para una multinacional Que tiene Políticas muy claras En lo cuanto es Negocio Continuidad del negocio Y la importancia Del gerente de seguridad El jefe de seguridad No sucede lo mismo Con muchas empresas Latinoamericanas En las cuales El jefe de seguridad Es simplemente De pronto una figura Que O no tiene la importancia Que tiene una corporación Es un punto ¿Dónde está hoy en día El directivo de seguridad? El punto de Yo creo que también Ha habido una evolución Y una madurez Sin embargo Estamos Todavía No al final Del camino Lamentablemente El punto que comentas No es el caso De HP En mi empresa El punto del Director de seguridad O el gerente de seguridad Está en una muy buena posición Con una comunicación Directa con el CEO Para la toma de decisiones Y se cuenta Con el apoyo Y el presupuesto Para hacerlo Si me preguntas Respecto a México En México Ha habido una evolución La historia Sin tratar de De dar Platicar mucho O dar demasiado En el tema La historia En cuanto al profesional De seguridad Empezó un poco más Por personas Con la experiencia En la milicia O ex policías Eran las personas Que tomaban como seguridad O personal de seguridad Pero eran 100% operativos Hoy en día El profesional Es más estratégico Es una persona Como te platicaba Más de negocio Creo que la migración Respecto a este perfil Está siendo Sustancialmente De menos en México Se puede ver De una forma muy notoria En donde La mayoría Si no El 80% O aproximadamente Ya de las empresas Bien constituidas Buscan este perfil Si no es que no lo tienen Entonces considero Que tenemos Una buena evolución Una evolución positiva Respecto a este profesional De seguridad No digo que no sea Malo ser operativo Pero la parte estratégica Es vital para la misma empresa Bueno Y en la educación Digamos en el cambio De perfil Del profesional de seguridad Del jefe de seguridad Digamos con tu Bagaje Que es abogado Y tienes estudios En seguridad Y experiencias Ya en corporaciones Grandes Como jefe de seguridad Ha sido importante Me imagino El trabajo de ASIS Claro Claro ASIS es una Nuestra organización Muy importante Que existen Con presencia Una de tantas En México La situación Respecto a la experiencia Y la carrera Al menos en México De seguridad Como en muchos países De América Latina Sé que hay excepciones Sé que en algunos países Puede ser Argentina Puede ser Colombia A lo mejor Alguna ciudad Donde existen universidades Hoy en día Donde se trata O se procura Ya ser A carrera De la seguridad Pero La mayoría Vienen de la experiencia No hay profesionales Que hayan estudiado Una carrera de seguridad Para ser hoy en día Un profesional de seguridad Muchos de ellos Nos hemos hecho De acuerdo a los años Obviamente Es un complemento Y un bagaje De cursos Capacitación Experiencias Etcétera Yo espero En un futuro Si me preguntaras Cómo vería El profesional de seguridad En un futuro Obviamente Como un doctor Como un arquitecto En donde existe En donde exista Por parte de las universidades Un plan de estudio Más serio Más conformado Para desarrollar Este profesional Sé que existe En algunos países De una manera Un poco incipiente A lo mejor Más enfocado Al sector Para dar apoyo Al gobierno No tanto A la necesidad privada Pero creo que Vamos por unos pasos Héctor Muchas gracias Muchas gracias Por toda la información Que nos has dado Vamos a tenerte En la cumbre gerencial Como conferencista magistral O tocando otro tema Un placer De la relación Del jefe Del usuario final Con los integradores Y distribuidores Muchas gracias Por aceptar la invitación De Expo Seguridad México Por aceptarla Gracias a ti Gracias a las Por darme la oportunidad De platicar con ustedes Y bueno Un gusto Ok Muchas gracias Nos vemos pronto Gracias En los últimos 10 años ALAS ha certificado A más de 6.000 profesionales De seguridad electrónica En toda América Latina Hágase más profesional Con los cursos De seguridad electrónica De la Asociación Latinoamericana De Seguridad ALAS ¡Gracias! ¡Gracias!